El motivo de esta reunión es para poner en conocimiento a la opinión pública la entrega que ha hecho el gobierno regional de esta unidad móvil, la cual cuenta con todo un equipo completo para realizar campañas de salud. Es importante entender cuál es el valor de todo este equipamiento, ya que el destino que le vamos a dar sobre todo a esta unidad y a estos equipos es poder llevar la atención a aquellos lugares más distantes, a aquellos lugares donde todavía no se cuenta con equipamiento. Estas campañas que se están proyectando para que se realicen de forma mensual y a través de salud integral, porque tienen dos finalidades. Una finalidad es llevar prevención a aquellos lugares donde se va a destinar la campaña. El segundo punto, la parte asistencial, donde ya viene el papel de llevar especialistas también, como llame ese pediatra. Un grupo aproximadamente de 35 personas, entre profesionales técnicos y también carpas, carpas, porque todo el equipamiento viene con un total de 8 carpas, en las cuales se va a brindar una mejor atención en lo que se refiere a brindar esta atención mediante campañas a estas localidades más alejadas. Bueno, aproximadamente hay un costo de 200 mil dólares, de todo, incluido el vehículo, todo el equipamiento que trae, porque incluido, trae un grupo lector, genocarpas, etcétera, y todo el equipamiento detallado para oftalmología. Equipamiento que, obviamente, lo vamos a mostrar, porque realmente es un equipo, un equipamiento bastante completo para oftalmología, para laboratorio, ecografía, oftalmología, y, obviamente, sí, es un gran aporte. Hemos finalizado hace pocos días el tema del inventario, de entrega ya formal, oficial, la cual ya se ha concluido, ya se ha concluido, y podemos decir oficialmente que todo este equipamiento y esta unidad pertenece ya a la red. Principalmente lo que yo les mencionaba, es que estamos trabajando en este momento con el gobierno regional para poder hacer sostenible el financiamiento. Justamente a eso, a eso vamos, ¿no? Si bien es cierto, en este momento ha sido entregado para ya darle el uso adecuado y empezar a trabajarlo, y hemos quedado en fechas, porque lo que quisiéramos es que ya para el mes de septiembre, contando con el apoyo del gobierno regional bajo proyectos, ya tener el apoyo de ese financiamiento para los insumos y los recursos también profesionales.